Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor y de no haya el temor, respira Confiésame tu amor, que el tiempo se nos va a respirar Y hablé con la noche pa' que no amanezca, pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera, pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé, súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé, súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Confiésame el amor Y deja ya el temor, respira Confiésame en tu amor Que el tiempo se nos va a respirar Y hablé con la noche pa' que no amanezca, pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera, pa' que me puedas beber entera Y hablé con la noche pa' que no amanezca, pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera, pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé, súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé, súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé, súplame el aire en la cama Camino, 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 pero levanto el vuelo Levanto, camino, tensión El aplauso más fuerte para los que han querido que estén esta noche, a toda la organización, a todos los promotores, pero más fuerte para todos vosotros, porque vosotros son los que han recibido aquí. Gracias Luchi está por ahí también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!